Hola Jhar, dale, yo te sigo ¿Hay alguien? Ooooooh, ¿Dónde está ese buen? Hay un Boca de escopeta Nadie Puta Jhar, yo nunca lo vi Yo nunca lo vi Y yo también confundí Yo también confundí Ya vemos que hace el Donut Ya Donut, te estoy grabando este momento Mira Gonzalo Ya estoy con mi escopeta Mira, bueno Ya dale, que cosa Hay uno de vosito Ooooooh, buena Terrible tunazo Hard shot Oh Ah, no sé usar escopeta Muy bien 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 Buena, weón Vamos parando, vamos parando Vamos parando, vamos parando Pero con cuidado, que deben haber luchado Puta la wea Me mataste Gonzalo Gonzalo Gonzalo, eres un imbécil Me lo pongo Gonzalo No, con este cruzante Mate a Mate a ti y mate a otro Weón Lo llevan los genes Weón, los KS Y Manzima se llevó el Y Manzima se llevó el Oh, que hijo de puta weón Que hijo de puta weón Jajajaja Brasil La 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 Si tenes que bailar, po Si no baila y no vale Oh, soy muy bueno weón Oh, bueno este beat, muy fuerte Jaja Graba el baile, po Weón, este Puta me flecharon Seguro Carro, ponete, carro, ponete Nadie se espera el carro Nadie se espera el carro Weón, el carro es lo más obvio Cálapoca, cálapoca Oscuro, oscuro NO 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 NOPE Todos nos esperan el carro, mi weón Todos nos esperan el carro, mi weón Todos nos esperan el carro Nadie se espera el carro, weón Nadie se espera el carro Hay uno en medio, hay uno en medio Bueno Dale, dona Tú más te brillas Y matar al que está defusando What the fuck No, 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 no